¡Antoni! Florecieron, las rosas florecieron ¡Qué hermosas que son! ¿Cómo se llaman? Dulce Candy ¡Dulce Candy! Te regalo estas rosas Candy, hoy es tu nuevo cumpleaños, que seas muy feliz Candy ¡Tu madre! Era delicada de salud, finalmente murió y una sola vez cabalgó conmigo ¡Vamos Anthony! ¡Vamos Anthony! Candy, todavía no has podido olvidar al príncipe ¿No será que yo te gusto porque me parezco a tu príncipe? ¡Anthony! ¡Te equivocas! ¡No me importa quién es! Porque Anthony siempre es Anthony A mí me gustas porque eres Anthony Candy ¿Quién es tu príncipe de la colina? Ahora sí creo que lo sé, Anthony ¿Cómo? Encontré al príncipe Anthony Eres tú Tú eres mi príncipe ¡Anthony! Candy Quería decirte algo, pero lo haré cuando vayamos a la colina de Pony ¡Anthony! 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 Gracias.